El pasado jueves 11 de agosto de 2016, el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, asistió al lanzamiento del sistema administrativo Papel Cero y portal web Papel Cero Sistema de Correspondencia, junto al Vicepresidente para Planificación y Conocimiento y Ministro del Poder Popular para la Planificación, Ricardo Menéndez, y el Procurador General de la República, Dr. Reinaldo Muñoz. Este novedoso sistema informático permitirá a las instituciones del Estado ahorrar costos al reducir el uso de papelería y de tóner. En este sentido, Manuel Galindo manifestó que la migración del papel al documento digital no implica sanciones legales por parte de la Contraloría General de la República. El presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, recibió en compañía del Dr. Tare William Saab, defensor del pueblo, y la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, a un grupo de constituyentes del año 1999, encabezado por el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, profesor Aristóbulo Isturiz, quienes hicieron entrega de un documento en respaldo y defensa de la constitucionalidad y la democracia. El documento rechazó los ataques y plan de embestida contra las instituciones del Estado, promovidos por la directiva de la Asamblea Nacional, lo cual fue calificado como un irrespeto y una transgresión al mandato de la Carta Magna. Los ataques a los poderes públicos es para desmoronar al Estado, para desmontar al Estado, para debilitarlo. Por eso nosotros estamos obligados, como constituyentes, a alzar la voz. Por eso nosotros hemos venido a expresarle nuestro respaldo a ustedes, que integran los poderes públicos. Siéntanse respaldados por el pueblo que hizo esta constitución y por el pueblo que aprobó esta constitución. Asimismo, Galindo Ballesteros, como presidente del Poder Ciudadano, destacó el deber que tiene el Consejo Moral Republicano de velar por los principios constitucionales y por la legalidad en toda la actividad administrativa. Tengan la plena seguridad que el Consejo Moral Republicano, como órgano de expresión del Poder Ciudadano, conformado por la Ciudadana Fiscal General, por el Ciudadano Defensor y mi persona, apoyará de manera contundente y necesaria la petición que hoy se nos ha sido consignada en defensa de la constitucionalidad y de la democracia venezolana. Muchas gracias. Es importante destacar que este grupo de constituyentes igualmente visitó la sede del Poder Judicial y del Poder Electoral, reiterando ante esas instancias la defensa del modelo de democracia participativa y protagónica, la institucionalidad y el equilibrio de poderes. Por otra parte, siguiendo instrucciones del Contralor General Manuel Galindo, la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social, en coordinación con el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación Gumercindo Torres Cofae, capacitó a las funcionarias y funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, mediante un taller denominado La Denuncia como Mecanismo para la Participación Ciudadana y el Control Social. En esta oportunidad, el licenciado Adán Poleo, junto a su equipo de trabajo, señaló que el proceso de formación en materia de denuncia se realizó a través de la Oficina de Atención al Ciudadano de ese ministerio. Siempre cumpliendo la instrucción del doctor Manuel Galindo Ballestero, creyente del proceso de formación y capacitación, hoy estamos haciendo una atribución más a un ente más a un proceso de formación, que será un efecto multiplicador no solamente a lo interno, sino a lo externo con la población, que es el fin que queremos, fortalecer las OAC para mejorar la calidad de atención de las Oficinas de Atención al Ciudadano a nivel de la Administración Pública. Estamos gerenciando lo que es la Contraloría Social a través de esta nueva dirección, creada en su gestión para fomentar los talleres, los cursos, las actividades didácticas que nos permitan, a través de herramientas, trabajando articulado con COFA, llegar a la población, llegar a las OAC. Asimismo, la directora de Gestión Social del Ministerio de Hábitat y Vivienda, María de Quevedo, indicó que estos encuentros de capacitación son efectivos y señaló lo siguiente. Se ha nutrido al personal de vivienda y de sus entes, en cuanto a atención al ciudadano se refiere, que es un área muy sensible en la parte institucional, no solamente del ministerio, sino de los entes que lo conforman. Gran parte del personal de atención al ciudadano ha acudido, y personas que se encuentran involucradas con atención de denuncias. Estas actividades deben mantenerse y realizarse en todas las oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional, no solamente a nivel de los órganos centrales y de los ministerios como tales, sino aguas abajo también en las oficinas de atención al ciudadano, que por ley deben establecerse en las municipalidades y en las gobernaciones. Con estas informaciones culminamos el reporte al día.